Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y el día de hoy les traigo un programa muy padre porque he visto que les gusta cuando analizamos productos del súper. Así es que bueno, gracias por estar aquí conmigo. Estamos haciéndolo completamente en vivo por Facebook Live. Si lo están viendo por repetición, muchas gracias. Y también los pueden ver posteriormente en mi canal de YouTube Anutricional TV. Los invito a dejarme sus likes, compartir de dónde me están viendo. Esto me encanta. Y bueno, también si lo están viendo posteriormente, también los invito a compartir y a suscribirse a mi canal de YouTube. Bueno, vamos a darle inicio a este programa. Traigo unas 2, 3, 4, 5, 6, 8 cositas. 8 cositas que quiero analizar con ustedes. Ya no tanto es que sean completamente sucias, que estén completamente procesadas, pero vamos a ver qué tan buenas o qué tan malas son. Digamos que hoy vamos a juntar las dos cosas. Ni todo lo bueno ni todo lo malo. ¿Les parece bien? Si les gusta, bueno, también los invito a que compartan en este momento. Hagan clic donde dice compartir. El día de hoy lo estamos haciendo más temprano. Ya les había comentado el por qué. Hoy no voy a poderlo hacer al mediodía, pero pues quería pasar aquí con ustedes de una vez para que no dejáramos de tener programa. ¿Sale? Recuerden que estos son videos más larguitos. Por eso les llamo programas. No son videos de 8 minutos que luego encontramos inclusive en YouTube. Aquí me gusta así como la plática tantito. Sí, se me da la plática. Muchos me dicen, ¿hablas mucho? Bueno, pues sí, pero si no hablo no les puedo explicar. Entonces vamos a estar aquí unos, no sé, unos 20 minutitos. Si es que lo quieren ver posteriormente, pues ya saben que se quedan grabados. Bueno, empecemos. Barritas Natural Valley. Todo esto lo pueden encontrar en Walmart, supongo que en la comercial mexicana. Estoy en México, entonces son productos que encontramos en México. Si ustedes están viéndolo de fuera, bueno, vamos a pensar que son productos que se asemejen más a donde ustedes se encuentran. ¿Sale? Esta es una barrita de granola que nos la pintan siempre como muy nutritiva. Tiene 16 gramos de, pues de harina integral, hasta cierto punto de grano integral. Son de avena. Vamos a revisar los ingredientes. Acuérdense que para que nosotros podamos ver si un alimento es limpio o no y si nos conviene o no. Siempre tenemos que obviamente leer, leer los ingredientes. Entonces empezamos. Aquí vamos a encontrar en la parte de atrás. Tiene avena integral, tiene azúcar, tiene aceite de canola, tiene arroz de, perdón, harina de arroz, miel, sal, azúcar morena, tiene lecitina y tiene saborizante natural. Dentro de todo, yo les puedo decir que me suena bastante limpia. ¿No? No, no estamos leyendo ningún tipo de químico, no estamos leyendo ningún tipo de colorante artificial, saborizante artificial. Obviamente es alta en azúcares porque de hecho su segundo ingrediente es azúcar y después tiene miel y después tiene jarabe de azúcar morena. Pero dentro de todo, yo les podría decir que de las barritas que he revisado y que he estado leyendo, estas podríamos decir que son como las menos, las menos peor. ¿No? Son las que, las que de alguna manera podrían pasar como, como clean. Les voy a dejar de todas maneras posteriormente en la barrita los, los alimentos que estoy enseñándoles. Se ve al revés, sí, yo sé, pero recuerden que como estoy haciendo Facebook Live, estoy grabando con mi teléfono, por eso es que también no son de la mejor calidad. Mis videos me encantaría, pero es con el teléfono y además es con la cámara que, que, que nos estamos viendo, ¿no? Entonces es por eso. Pero son marca Natural Valley. Ojo, hay muchas, muchos tipos de estas barritas. Hay unos que tienen chocolate y que tienen cacahuate y que tienen, bueno, eso tenemos que también estar muy al pendiente. Les voy a decir por qué. Porque aunque sí podríamos decir que son limpias, ahora vamos a revisar la información nutrimental. La información nos dice que por estas dos barritas tiene aproximadamente 60 gram, 60, perdón, 190 calorías por dos barritas. O sea que light, digamos, bajos en calorías no lo son. Posteriormente, bueno, podríamos decir que por barrita sería aproximadamente lo mismo que un pan de caja para que ustedes más o menos lo, lo ubiquen, ¿no? Una tortilla. Eh, digamos que son dos carbohidratos, ¿no? Por otro lado, también vamos a estar checando que tiene, eh, grasa, no tiene grasas trans, eso está maravilloso, tiene solamente 7 gramos de grasa. De carbohidratos tiene 30 gramos estos dos. Por lo tanto, perdón, estas dos. Por lo tanto, por dos barritas estamos hablando que son dos carbohidratos. Entonces, ojo, si nosotros nos las vamos a comer entre comidas, sí tenemos solamente que contabilizar que ya no se nos fueron ahí dos carbohidratos, ¿no? Y pues sí es muy importante nada más tomar muy, muy en cuenta esto, ¿ok? Dentro de lo demás, pues está bastante bien. Entonces, este aprobado. Vamos a checar esta otra que tengo aquí de Kellogg's. Esta me llamó la atención porque dice crunchy granola y también son de avena y miel, ¿no? Aquí lo pueden ver. Es de Kellogg's, ¿ok? Eh, vamos a ver los ingredientes. Aquí me preocupa un poco. Bueno, dice hojuelas de maíz, aceite vegetal, azúcar, eh, arroz inflado también, pero ¿qué creen? Que aquí sí tiene aceite vegetal parcialmente hidrogenado. El aceite vegetal hidrogenado o grasas trans son grasas sólidas, perdón, líquidas que se convirtieron sólidas y al hacer esta conversión, este tipo de aceite se vuelve muy, muy malo, podemos decir, porque sí es de los que nos puede llegar a tapar arterias. Así es que todos los alimentos que están muy procesados van a darse cuenta que tiene este tipo de grasa hidrogenada o grasa trans, que es lo mismo. Por otro lado, tiene, espérame, es que ¿dónde se quedó? Así, tiene miel, tiene almidón modificado, tiene melaza, que es azúcar, sal yodada, tiene emulsificante, tiene regulador de acidez, bicarbonato, maltodextrina, leche descremada, huevo y harina. Entonces, dentro de todo, podríamos decir que por lo menos no tiene muchísimos químicos, no estoy leyendo, ¿no? O colorantes, amarillo, rojo, todo esto, pero creo que de estas dos, creo que me quedaría aún más con esta todavía. Ahora, ¿cómo andamos, por ejemplo, de calorías y demás? Aquí me está diciendo que por esta barra, es solamente una barra, ¿eh? Es rectangular, si aquí la pueden ustedes ver. Esta barra tiene 153 calorías, ¿ok? Y por estas dos son 190. Entonces, para que más o menos ubiquemos eso. Tiene de grasa total, tiene 5 gramos, de carbohidratos tiene 26. Por una sola barrita de estas, otra vez, ya estamos hablando que son aproximadamente 2 carbohidratos. No se las coman pensando que, como dice que es muy sana, entonces, pues me voy a echar esto y luego me voy a comer otra cosa y luego me voy a comer tal, porque desgraciadamente, sí es algo que tenemos que contabilizar. No estamos hablando de la fruta como tal, que tiene fibra, que tiene, obviamente, fructuosa y que nos va a llenar muchísimo más. Este tipo de barritas las tienen que consumir con ciento, pensando que en poquita cantidad sí lleva muchas calorías y de todas maneras sí son dos carbohidratos. Entonces, podemos llevarlas, no sé, si salimos traerlas en la bolsa, si de plano vemos que no vamos a poder llegar o no traemos nuestra manzana o una naranjita o algo disponible, unas nueces y almendras, podríamos traerla, pero que no sea cosa de todos los días. Traten de consumir más verduritas, fruta, semillas y que esto sea como algo más esporádico. Bueno, ¿qué onda con el B8? ¿No? Porque no es lo mismo un nutrijugo que un B8. Estamos de acuerdo, un nutrijugo es un jugo verde que ustedes van a hacer en su casa con un extractor de jugos y que van a ponerle zanahorias, calabazas, espinaca, betabel, chayote, jitomate, todo esto y le van a poner una fruta por persona para endulzar. Un B8 nos dice que tiene lechuga, apio, perejil, espinaca, tomate, betabel y zanahoria. Ok, sin saborizantes ni colorantes artificiales y solamente tiene 36 calorías. Entonces, pues si nosotros leemos esto decimos, pues la verdad es que es algo muy bueno, ¿por qué no? Mejor en lugar de tener el extractor y tener que pararme la mañana y lavar y hacer y demás, pues mejor me tomo mi B8 y padrísimo. Bueno, vamos a leer qué tiene. Entonces, tiene mezcla de jugos reconstituidos. O sea, nunca va a ser lo mismo agarrar la lechuga, la espinaca y el jitomate y meterlo al extractor y ver la forma en la que está saliendo tal cual el jugo en ese instante y tiene las enzimas, las vitaminas, las minerales, fitoquímicos, antioxidantes, todo de forma natural instantánea a que sea una mezcla de jugos reconstituidos de tomate, zanahoria, apio, perejil, lechuga, berro y espinaca. Ok, ok. Entonces, ¿cómo es que dura tanto tiempo una lata de estas en un stand del supermercado? ¿Cómo es que podemos nosotros tenerlo dentro de una lata sin que se descomponga? Porque un nutrijugo, un jugo verde, pues al paso de dos, tres días, híjole, ya hasta huele feo, ¿no? Ya no es algo que nos encante, que podamos nosotros consumir, digamos, qué rico. ¿Por qué? Porque es un alimento vivo. Esto no es un alimento vivo. Esto es de alguna manera una bebida que nos están diciendo que tiene antioxidantes naturales, jugo de verduras, pero nunca va a ser lo mismo un jugo verde o un nutrijugo. Por otro lado, tiene maltodextrina, tiene sal yodada, tiene saborizantes naturales, tiene chile y tiene carboximeticelulosa. Químicos, químicos, no consuman esto en lugar de un nutrijugo. Un nutrijugo siempre va a ser ahora sí que la neta del planeta. Este va a ser un multivitamínico naturales. Es de verdad algo increíble que le están dando a su cuerpo de forma instantánea. Así es que, ojo, no, este sí no. Acapulcoco, agua de coco orgánica. Este era algo que desde hace tiempo quería checar con ustedes. Me han hablado mucho si pueden tomar agua de coco, si no pueden, qué tan buena es. Obviamente el agua de coco siempre lo ideal va a ser que vayamos y nos la tomemos directamente del coco con un popote, porque eso es justamente lo más orgánico, lo más natural, lo más rico, lo más, vaya, donde van a venir todas las vitaminas, minerales y todo. Y obviamente es mucho mejor que estar consumiendo lo de un tetrapack. Vamos a ver qué tiene. Este bueno de entrada es un producto mexicano, muy bien. Y por otro lado vamos a ver la información. Dice agua de coco orgánica, solamente, es lo único que tiene. Entonces cuando me está diciendo de entrada que es orgánico y que lo único que tiene es agua de coco, pues yo les puedo decir que sí es una buena bebida. Vamos a ver, porque no es libre, ¿eh? Luego luego creen, híjole, yo voy a estar tomando agua de coco todo el santo día. No, ustedes tomen agua natural todo el santo día, pero no bebidas así, porque de todas maneras, pues no va a ser algo que sea totalmente libre, va a tener azúcares. Uno de estos, justamente, un envase tal cual, tiene obviamente una proteína, no es alto en proteína, ni alto en grasas. Bueno, perdón, vamos a checar grasas si tiene que tener. Sí tiene 1.5 gramos, porque el coco es una grasa, a fin de cuentas, pero también es una fruta y tiene de carbohidratos 13.2. Eso quiere decir que por este envase yo voy a estar consumiendo un equivalente de carbohidratos. Ojo, si nosotros se lo estamos poniendo justamente a nuestros NutriSmoothies, porque luego me dicen, le puedo poner también agüita de coco, sí sabe muy rico, sabe como piña colada con piña y demás, sí, pero no deja de ser una fruta y lo tenemos que contabilizar como una fruta. Por lo tanto, es un carbohidrato este envase de agua de coco, ¿ok? El agua que yo recomiendo, pues la verdad de las cosas es que yo tomo agua, en mi casa hay cerca un pozo, es bastante natural, yo prefiero tomar agua, tengo un, perdón, se me fue la idea, tengo filtros en mi casa y con eso es. Yo no me gusta estar tomando agua de botellita, yo de hecho, aquí lo pueden ver, utilizo ya sea este tipo de botellas que son de acero inoxidable o botellas de vidrio y siempre las estoy rellenando, así es como yo tomo mi agua, no tomo una marca en particular de agua y bueno, pues esto es. Vamos a entrar dentro de los yogurts. Ustedes saben muy bien que yo no recomiendo consumir lácteos, ¿por qué? Porque he visto, he leído que los lácteos tienen muchas hormonas, desgraciadamente están diseñados para los becerritos, no para los humanos, por lo tanto, se han visto ya muchos tipos de alergias, de intolerancias, se ha visto como mucha gente mejor en muchos padecimientos, inclusive alérgicos de respiración cuando se quitan los lácteos y además de todo, los lácteos lo que sucede es que acidifican el cuerpo. Entonces, si nosotros queremos tener huesos fuertes y firmes y que no se rompan, cuando nuestro cuerpo está en un estado ácido, tiene que sacar calcio de los huesos para que de alguna manera vuelva a estar alcalino. Por lo tanto, esto es una razón más, sobre todo mujeres que ya estamos entrando en edades que no queremos descalcificarnos, que yo sí, sinceramente no lo recomiendo. Ahora, me han preguntado sobre ciertos yogurts, les voy a enseñar, estos eran los que yo consumía antes, sí se los mandaba a mis pacientes, esto para los niños y esto para los adultos porque es light. Entonces, pues qué mejor que tomemos yogurts a primera hora, imagínense, eso es lo que yo les mandaba en lugar del nutrijugo, pero bueno, eso ya fue hace como seis años. Ahorita ya estamos en rollo clean y ya obviamente esto no entra, pero bueno, vamos a revisar qué tiene. Número uno, leche descremada, pasteurizada, azúcar preparado de fruta. Preparado de fruta, ¿qué nos dice? Pues que es una mezcla ahí como de frutas, no necesariamente es la fruta. Tiene azúcar, jarabe de alta fructuosa, fresa, tiene almidón, tiene ácido cítrico. Bueno, de entrada me dice que es light, pero tiene azúcar, ¿se fijan? Entonces, ojo, tiene preparado de fruta que obviamente va a ser también azúcar, jarabe de alta fructuosa y fresa, más azúcar. Luego tiene almidón modificado, más carbohidrato. Luego tiene ácido cítrico, ¿ok? Luego tiene sabor fresa, que no obviamente es lo que queremos, queremos algo natural. Tiene sorbato de potasio, tiene color 6, tiene azul 1, obviamente colorantes, tiene pectina, tiene sucralosa. Sucralosa es lo que le están poniendo para que de alguna manera tenga este dulzor artificial, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente yo ya no recomiendo esto, yo ya no recomiendo estos yogurts, la verdad de las cosas es que yo ya no recomiendo yogurts en general, pero quería nada más que ustedes se dieran cuenta. Todos los productos light van a tener edulcorantes artificiales. Para que ustedes consuman un alimento que sea limpio, no debe de tener edulcorante artificial. De hecho, se deben de olvidar de todos los alimentos light. Deben de consumir alimentos de verdad, alimentos que no les mezclen, quién sabe cuánta cantidad de cosas. Me preguntan sobre el yogurt griego. El yogurt griego, mientras sea totalmente limpio, que sea natural, que no tenga azúcares añadidos, está bien, pero fíjense igualmente en la cantidad de grasa que tiene. Sí es alto en proteína, pero no, no, o sea, no tienen que irse ya, como es alto en proteína, entonces ya tal cual es lo que necesito. Sí es bien importante que ustedes nada más recuerden la cantidad de lácteos que ustedes consuman va a depender de cada uno de ustedes. Yo en lo particular no lo consumo, prefiero consumir otras fuentes de calcio porque tenemos la idea de quién sabe cuántos años de que la única fuente de calcio son los lácteos y créanme que no. Podemos encontrar mucho mayor cantidad de calcio en la chía, podemos encontrar en el brócoli, podemos encontrar en las almendras, podemos encontrar inclusive también en muchos pescados. Entonces no necesariamente tenemos que estar consumiendo. Los otros tipos de yogurts, por ejemplo, sí es importante que ustedes revisen si no tienen colorantes, saborizantes, artificiales, todo esto que ahorita mencioné de este de Joplait, para que ustedes decidan si es limpio o no, pero yo en lo particular la verdad es que no, no los recomiendo. Obviamente este pues va a estar aún peor porque va a tener todavía más azúcar, ¿no? Azúcar, jarabe de alta fructosa otra vez, tiene ácido cítrico, sorfato de potasio, almidón modificado, más sucralosa. Bueno, tiene amarillo, 5. No se lo den a los niños, de verdad, no se lo den. Tiene desgraciadamente muchísimo, muchísimos ingredientes que no necesitamos. Y bueno, estos que me dicen, los danoninos. Se los damos igual a los niños, esto es algo que, uy, les encantan y padrísimo. Pero bueno, una vez más leyendo, tiene agua, leche descremada, pasteurizada, tiene jarabe, sabor fresa, tiene ácido cítrico, tiene colorantes, tiene saborizantes, tiene más azúcar, ¿no? Entonces, siempre va a ser mejor que ustedes le den alimentos que vengan propiamente de la naturaleza, alimentos que no estén procesados. Me dicen aquí que desgraciadamente ya todo está así, todo está modificado. Y bueno, una vez más yo se los digo, lo que yo trato de compartir con ustedes es una experiencia que he tenido ya de prácticamente dos años para acá, que he tratado de quitar todo esto, sobre todo los yogurts. Yo era fanática, mis hijos les daba prácticamente uno, no tomaba, dejó la mamila y se fue directo, ya no quiso tomar leche en vaso. Entonces, yo me fui directo a darle yogurts y les daba y les daba yogurts. Y de pronto, cuando empecé a revisar la información sobre los yogurts, cuando empecé a checar, a ver si ahí se ve mejor, cuando empecé a checar todo esto que nos estaban proporcionando y que a fin de cuentas era puro químico, decidí la verdad sí quitarlos. Entonces, bueno, pues espero que todo esto les haya gustado, espero que esta información les sirva. Revisen las etiquetas, chequenlas, porque créanme que ustedes son los mejores detectives. Me imagino que ustedes ya se pueden dar cuenta del por qué un alimento es recomendable y cuándo no lo es, ¿sale? Y bueno, pues si les gusta, les pido que me dejen sus comentarios. ¿Qué otra cosa les gustaría que estuviéramos hablando justamente en estos programas? Y nos vemos mañana. Vamos a tener el programa de balancear y porcionar en el pizarrón de alimentos. Vamos a estar hablando cómo pueden balancear sus comidas, no se lo pierdan. Mañana sí estoy al mediodía y pues nos veremos muy pronto. Que estén muy bien. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach y nos vemos en un próximo programa de Anutricional TV. Bye.